¿Qué pasa con los casos de flagrancia? Sí, efectivamente. Ya estamos prácticamente a fin de año, ahora queda el Tribunal de Feri, pero muchas de las personas van a un juicio rápido, calculo que será en marzo o abril del año que viene, y con una solución alternativa de conflictos. En algunos casos son juicios abreviados, en otros casos hay suspensión de procesos a prueba y suspensión de juicios a prueba. ¿Cuántos casos tenemos desde que se implementó este sistema de mitad del año 2010? ¿Cuántos casos han hecho también? Desde el primero de julio del 2010 al presente tenemos 230 casos.